Hola amiguitísimas damas y mis queridísimos caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos y muy bienvenidas a mi canal. Yo soy Narciso Salazar y hoy te vengo a traer una nueva reseña. En esta oportunidad vamos a descubrir una fragancia increíble que tengo hace bastante tiempo dentro de mi colección, pero hasta el momento no sé por qué, nunca había hablado de ella, pero bueno, llegó el momento de descubrir en conjunto Eros Flame. Esta gran joyita que nos trae esta casa maravillosa que es Versace. Así que en este caso vamos a descubrir, vamos a ver de qué se trata este Eros Flame y sobre todo el hecho de saber si vale la pena o no de tenerla dentro de nuestra colección. Si querés saber un poquito más, vení y acompáñame. Y arrancamos esta reseña y te muestro lo que es el packaging de este Eros Flame de Versace. Fíjate que la cajita es muy, muy similar al Eros Clásico, solamente que esta es en color rojo. Después, más o menos, el packaging no varía mucho excepto el color. Y cabe destacar que estamos delante de una presentación de 100 mililitros y es un perfume con concentraciones eau de parfum. Después, la cajita no tiene mucho más, así que nada, arrancamos directamente con la reseña y vamos a abrir y vamos a descubrir este Eros Flame de Versace. Y este es el frasquito de Eros Flame. Fíjate que también en este caso no cambia mucho y es prácticamente igual al Eros, solamente que lo único que cambia en este caso es el color por un color rojo. Pero después es todo tal cual. Cabe destacar que esta fragancia se lanzó en el año 2018 y la nariz creadora de este maravilloso aroma fue Oliver Pochot. ¿Y qué decir con respecto a este Eros Flame de Versace? La verdad, una fragancia increíble que yo no entiendo todavía cómo no había hecho la reseña de este maravilloso perfume antes. La verdad que estamos delante de una joyita, una fragancia muy al estilo Versace. También cabe destacar que este es un flanker que se desprende del Eros Clásico. Y vamos a encontrar algunos retacitos, obviamente porque es un flanker y se desprende de esta fragancia madre. Pero en este caso este Eros Flame va tomando su propio camino. Cuando los proyemos por primera vez, lo primero que vamos a sentir son una explosión de notas cítricas. Que en este caso son las notas de mandarina, las notas de quinonto y las notas de bergamota. Pero están muy bien acompañadas por las notas de pimienta y las notas de romero en este caso. Que le dan como una sensación como a cítricos un poquito más maduros. Hace que esa sensación cítrica efervescente se vea un poquito más apagada y sobre todo por las notas de pimienta. Y por las notas de romero que justamente le dan ese toquecito bastante herbal. A medida que va avanzando la fragancia, las notas de pimienta se siguen quedando dentro de sus notas más predominantes. Y en este caso se empiezan a incorporar un poco más las notas de geranio y las notas de rosa. En esta etapa es la parte más linda de esta fragancia. En esta parte empiezan a sumar mucho más esas notas florales. Pero en este caso estas notas florales son bastante masculinas. Y sobre todo que creo que la encargada de darle esa sensación un poco más masculina es la nota de pimienta. En este caso que hacen que esa rosa y ese geranio se vean totalmente envueltos en esta especie. Y después en la parte final las notas de vainilla, las notas de batonca y las notas de sándalo. Le dan una sensación mucho más cremosa y dulce. Creo que esta es la parte donde más empieza a tomar o empieza a aparecer ese Eros clásico que todos conocemos. La verdad que estamos delante de una joya del mundo de la perfumería masculina. Y si la tengo que poner obviamente en comparación con el Eros clásico, creo que esta versión es mucho más versátil. Una fragancia un poco más para el día a día. Creo que esta fragancia tiene toda esa vibra de un todoterreno. Una fragancia muy linda que te va a acompañar muy bien en todo tipo de eventos. Creo que es una fragancia que nos va a acompañar también en todo tipo de climas. Y te digo esto porque justamente empieza a combinar las notas cítricas, las notas cálidas, las notas florales. Que creo que en este caso lo hace muy muy versátil. Y creo que también es una fragancia que podría ser utilizada para el todos los días tranquilamente. Uno de estos aromas que tienen esa buena vibra, que tienen esa buena sensación. Un aroma que es muy rico, un aroma que también va a llamar mucho la atención. Más allá de que tenga y tome algunos retazos del Eros clásico. Esta fragancia toma su propio camino y se va abriendo cada vez más. Y eso es lo que me gusta porque más allá de que sea un flanker, tiene su propia personalidad este Eros Flame. Y en cuanto a duración y proyección de este Eros Flame de Versace, la verdad que tengo que destacar muchísimo lo que es su performance. A mí en mi piel esta fragancia me está durando alrededor de las 5 o 6 horitas. Quizás se me lo aplico un poco más en ropa, me dura mucho más. Pero es una fragancia que tiene muy buena fijación en piel. Y una proyección bastante linda durante las 3 primeras horas. Así bastante amplio. Y después nos empieza a envolver dentro de una burbuja unipersonal. Pero siempre y de manera constante durante las 6 primeras horas está irradiando y se está haciendo notar. Y eso es lo que me gusta de esta fragancia porque no es una bestia, pero sí es una fragancia que está proyectando de manera constante. Y durante 6 horas la vamos a poder percibir muy bien. Y a medida que vamos teniendo un poquito más de movilidad corporal, esta fragancia empieza a tomar un poco más de fuerza y empieza a reactivarse. Y eso también me encanta porque justamente es todo lo que necesito para una fragancia me dure todo el día. Obviamente si arranco una mañana de oficina, al estar en movimiento, al estar de un lado a otro, quiero que la fragancia se esté reactivando todo el tiempo. Y esto me lo da y me lo brinda al 100%. En cuanto a tipos de uso, considero que es un aroma muy acorde para utilizarla en medias estaciones. No sé si lo veo como una fragancia netamente para verano o una fragancia netamente para invierno. Pero creo que para temperaturas medias este aroma va perfecto. E incluso esta fragancia yo la utilizo para ir a la oficina, para salir con amigos, para ir a un after office, para una reunión de trabajos. Creo que va siempre perfecto y tiene ese lado que va combinando entre lo formal e informal, entre lo divertido y lo un poquito más conservador. Y eso es lo que me encanta de este Eros Flame porque justamente lo hace totalmente utilizable para todo tipo de ámbitos y para todo tipo de lugares. Y en caso de que no conozcas a esta joyita de Eros Flame de Versace, te comento que está dentro de mi plataforma online. Donde la vas a poder conseguir en un formato de Deacon de 5 mililitros para probarla, analizarla, para hacer tus comparativas, para poder utilizarla en diferentes ámbitos. Y ver si es una fragancia que, sobre todas las cosas, se ajusta a tus gustos aromáticos y a tu necesidad. Así que te voy a dejar el link acá abajo en la caja de descripciones para que vayas, te des una vuelta y vas a poder conseguirla a esta y muchísimas otras fragancias más. Y te garantizo que tengo los mejores precios del país, así que cuando quieras te espero por ahí. Pero sin lugar a dudas, les recomiendo descubrir estas joyitas, si es que aún no la conocen, porque es una fragancia increíble, que tiene muy buena performance, que tiene muy buena versatilidad. Es una fragancia que sirve para todo rango de edades y creo que simplemente esta desplazó en mi puesto a Eros. Sin lugar a dudas, creo que esta es una de las mejores de Versace. Me encanta, la verdad que la disfruto muchísimo y también les recomiendo poder descubrirla. Así que bueno gente, esa fue mi reseña de esta semana, espero que te haya gustado. Y si te gustó, por favor, no dudes en regalarme tu like, no dudes en suscribirte a mi canal. Y te invito también a que vayas y me sigas en todas mis redes sociales, que te las voy a dejar todas por acá. Cualquier duda, cualquier consulta que tengas, me mando solicitud y charlamos un poquito más por privado. Así que bueno gente, no les quito más tiempo. Les mando un beso y un abrazo enorme. Se me cuidan y nos vemos la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.